Muy buenas a mis youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Warriors 3 Hopps Continuamos, hemos capturado la iglesia, Seiros, hemos expulsado a Rhea de sus dominios Lo que pasa que se nos ha escapado, queríamos capturarla y se nos ha escapado Hemos hecho en el anterior capítulo lo de los entrenamientos de este movimiento Y ahora, bueno, pues vamos a hacer también las relaciones, estas de tareas Para aumentar la relación que tienen los personajes entre ellos Que es idónea, vale, aquí nos ponemos, pues lo que iría al cuidar a los caballos, vamos a ver Supongo que ha bajado todos Ahí se ha bajado el estado de ánimo, está la carilla como medio seria Vamos a levantar con Kaspar y vamos a ver Mónica Kaspar y Petra se llevan bastante bien Por lo general, vamos Vamos a hacer otra tarea ¿A qué estructura? Uy, eso debo verlo Este de provisiones Manuela Bueno, el de hecho tiene muy poco, ¿no? Mónica Es que Huber, lo tengo desde el otro juego Tengo la... Un presentimiento que me lo va a jugar Y va a ser rival luego también Venga, con Dorotea Vale, es lo que nos sale en el otro lado, pero aquí está Vamos a hacer nada Y se lo ayudo la última vez Donde he puesto callejero Vamos a bajar a Huber, va Con el del gas Vale, no tenemos ninguna tarea más, o sea, no podemos hacer ninguna cosa más Así que vamos a dirigirnos A la hora del Delgar Que me dijo después de la misión que habláramos Estructuras adicionales por si la guerra se alarga Estructuras adicionales por si la guerra se alarga Tengo un tiempo para ver si pueden resultarnos útiles Podrían prepararte para mejor por las batallas que nos aguardan Vale Aquí nos han puesto nuevo Esto Me carga de registro Aquí podrás reflexionar sobre tus anteriores batallas Si puedes aprender mucho del pasado Ven aquí cuando quieras analizar las acciones que has tomado Pero Esto es para repetir las misiones Maestros y ministros Tu excedente de armas y recursos para otros recursos O bien que reúnen recursos de manera automática A medida que la historia avance podrás canjear materiales para ampliar estructuras ¿Puedes cambiar piedras de refinado? Puedes cambiar piedras de refinado en tu inventario por recursos y materiales que se usan para ampliar estructuras Vale Tengo que ver lo de las estructuras Bueno aquí mismo lo ponemos Material de obra básico y bolsa de almacenaje Y son los 88 que voy a entregar ¿No? Vale Ah Me cago no me cuesta ¡Holo! 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 Ni de bromas Este es su ultimo, guerrero. Espada de hierro. Solo tengo 3.000 de monedas, me quedé después de... Me quedé bastante de paura. F de gremio. Puedes recomendarte batallones. Seguro que antes de tener tropas en un espíritu de doblado será de verdad. Esto es lo que queríamos hacer. No es contra los batallones en el gremio militar. Los batallones se pueden asignar a unidades desde la acción. Cambiar equipo del menú o inventario. La acción es particularmente eficaz ante un arma o tipo de enemigo determinada. Si se enfrenta a un rival frente al que tenga baja ventaja, se activará un efecto de batallón que hará que sus fuerzas suban al nivel y sufran menos daño. Los ganas tienen unos efectivos que se producen cuando la unidad que lidera el batallón sufre daños. Si los efectivos se lucen por completo, el efecto del batallón desaparecerá. Contratar, vamos a ver. Infantería imperial, lanceros del imperio y campeones imperiales. No, con fe, pero a la que se muera. No. No, no. En realidad no hay nada más. Ah, sí, tenemos las conversaciones, no las conversaciones de apoyo. es verdad hemos hablado en el anterior capítulo o aquí están todos para hablar perdinando conmigo ah porque teatro que 今日も熱心 dara feldinandとか no ocaが毎日 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 vamos a ver el mapa esto de aquí ¿por qué sale? ¿por qué sale? sillo intermedio ¿por qué salen bloqueadas? completa las misiones secundarias del área vamos a ver me estoy metiendo en la en la boca del lobo vale ya vamos a Seth que es nivel 18 perdida nivel 13 y Dorotea nivel 10 Dorotea no que tenga eh Caspar eh inventario batalla bueno bueno mucha cosa mucha cosa grabamos y echamos vamos allá venga Edelgar capturar Caspar esa batallona ahí perdida ¿qué es esto? ¿qué es esto? toman las fortalezas no ah la ah 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 Vamos arriba, al norte Derrota a 3 enemigos Le han puesto recién el objetivo Ahí está el ilumidor Venga, vamos Me llego siempre del botón de aceptar Vale, esto ya está pillado Y ahora me lleno de los sueños Al final, ya está lleno de los sueños Tendido Aquí está el enemigo Echí, eso ya está El enemigo No hay que serían El enemigo El enemigo El enemigo guerra del pan me voy con ellos que ya me parecía la espalda de enemigos ha cerrado a 300 enemigos ya con los arqueros va a decir que acaba con ellos también con los arqueros va a pia Un saquero Va, está el lugar conmigo Un saquero 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 ¡Uuuh! ¡Ea, chicos! ¡Caspa! Se perdían también. No se van a hacer con la fortaleza. ¡Tira, tira, tira para arriba! ¡Ferdinand! ¡Mis órdenes! ¡Acatar órdenes! ¡Acatar órdenes! ¡Casi la santa! ¡Muy bien, era! ¡Claro, ladrones! ¡Para ahí viene, voy a dar todo esto! ¡Suscríbete al canal! 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 no está bien no está dónde está tío pero no vieron aquí no está ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, no tengo más puntos de entrenamiento, tengo una nueva clase, el del GAR tiene una nueva clase disponible. Se lleva en zona, no tenemos todavía. Tenemos este que podría aumentarlo también, que sería soldado acarazada. Pero esta no. Da igual. Vale, todos están en el 2. Sinjar, aquí está el mago y aquí está el sacerdote. Luchador, acarazada. Bernadetta. Lo habíamos cambiado, está aquí la arquera. Dorotea, maga o sacerdotisa también. Ladrona o mercenaria. Vamos a darle también este rango. No se lo vamos a dar asignar, pero el que lo tenga también. Mónica. Está de maga. Mucho mago, ¿no? Constance. Estos son todos iguales, acerdote. Estos son todos iguales. Bueno, ahora está de 2. Está de 2. Vale. Subir nivel. mano derecha tenemos conversaciones de apoyo paches con caspar tenemos que ver las armas son bien ¡Suscríbete! 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 Vale, en conversaciones no hay más. Así que estaríamos preparados ya para iniciar otro combate. Así que lo vamos a dejar aquí, en esta parte, en este capítulo. Aquí de YouTube. Ya sabéis, si os ha gustado darle like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!